Lo de que había contratado a una bruja o a un brujo para que le echara una maldición o algo así, ¿no? A un chamán, ¿no? A un moravito, sí. Un moravito. Bueno, salió el hermano de Pogba hace dos semanas o tres, sacando un vídeo muy raro en Twitter porque no tenía Twitter. Y bueno, se quedó una cuenta de Twitter contando que iba a desvelar secretos de su hermano y de Mbappé. Y claro, nos quedamos todos helados diciendo qué va a pasar aquí. Y bueno, después salió una información en Francia de que el hermano, bueno, de que Pogba había contratado a un moravito, que es un brujo, que es un brujo para hacerle el mal a alguien, para lesionar a Kylian Mbappé. Y el hermano lo confirmó en Twitter y al parecer luego Pogba denunció en una audiencia que lleva desde mediados de agosto que, bueno, unos amigos suyos de su infancia, en una banda organizada en la que está, por ejemplo, en la que está Matías Pogba, le están reclamando 13 millones de euros, ya ha pagado el 500.000, ya ha pagado 500.000 para que le dejaran en paz, pero le están reclamando 13 millones de euros por servicios prestados como amigos. O sea, como que han preservado su seguridad cuando ha sido jugador de fútbol y le están reclamando 13 millones de euros, incluso asaltándole con un M16 en el mes de marzo en una concentración de la selección francesa en su casa de París. Me estoy flipando, tío. Me estoy flipando. O sea, el Rubi es magnífico al lado de todo esto, coño. El Rubi es Dios. O sea, yo quiero al Rubi muchos años en la federación francesa. No sé que nos toque uno de estos. Madre de Dios. Pero escucha, yo lo que no entiendo es, ¿por qué quería a Pogba que le fuera mal a Mbappé si iban a jugar un Mundial juntos? Bueno, él ha dado una versión de los hechos. Él ha dicho que él contrató a un moradito, que por cierto, él es musulmán y los musulmanes no creen en este tipo de cosas. O sea, que ya está cometiendo un pecado contra la religión musulmán. Y él dijo que había contratado a un moradito, pero para ayudar a una organización que promovía la ayuda a los niños de África, los más necesitados. Él dijo eso en la audiencia. Bueno, al final sí se demostró que había contratado a un moradito, pero él dice eso. O sea, no se sabe todavía qué va a pasar. Si se demuestra que ha contratado a un moradito para lesionar a Mbappé, no va a volver a jugar con la selección francesa y está el Mundial a la vuelta de la esquina, aunque quizá no vaya por lesión. Pero sigo sin entenderlo. Pero Matías Popa ha explicado qué motivos tenía su hermano para hacerle mal a Mbappé. O sea, ¿qué era? ¿Una cosa de celos o algo de eso o qué era? Bueno, Matías Popa dijo en un hilo de Twitter que el dinero del moradito para lesionar a Kylian Mbappé lo podía comprobar la policía en el Banco Central de Londres. O sea, podía comprobar la policía... No, no, pero eso Andrés lo entiendo. Eso lo entiendo. Es como si yo contrato ahora a un tío para que te dé una paliza a ti. Pero claro, tú me preguntarás, coño, ¿y por qué me quieres dar tú una paliza? Pues la pregunta es, estando comprobado que contrató al moradito este, ¿cuál era el motivo para que...? O sea, no sé, no tiene ninguna relación Popa con Mbappé más que de que le vaya bien a los dos, ¿no? No sé. Bueno, es que en la selección francesa hay muchos problemas, ¿no? Cuando acabó la Eurocopa se formó una movida en la grada tras el penalti fallado de Mbappé entre la madre de Rabiot, la madre de Pogba y la madre de Mbappé. Hubo una movida ahí que se vio que la madre de Rabiot metió mierda a la madre de Mbappé y la de Pogba se metió entre medias, ¿no? Entonces quizá por eso, no lo sé. O sea, no tengo ni idea. Hay un problemón en la selección francesa y en la selección ahora que no sé a dónde va a llegar porque Popa está denunciando que le han asaltado con fusiles, que a su madre también le han amenazado, que está su hermano metido en una banda criminal que le pide 13 millones de euros. Pero claro, todavía está la investigación en su fase inicial. Ahora está Matías Popa en custodia policial declarando su versión de los hechos. A ver qué dice el hermano mayor de los Popa, pero esto parece que va para largo. ¿Y cuándo ha sido esto? ¿Cuándo se supone que contrató al Moravito este? ¿En qué fecha? Pues no sé. No ha especificado nada. Es que no sabemos si ha sido después de la Eurocopa, si ha sido antes, antes del Mundial. No se sabe nada, ¿no? No se sabe nada. No se sabe nada. Están llevando la investigación. Vamos, nos enteramos por lo que dicen en la prensa francesa. Pero de momento del Moravito no han dicho en qué fecha exacta contrató sus servicios para supuestamente lesionar a Kylian Mbappé. ¿Y al Moravito le han localizado? ¿Saben quién es o algo? No, claro. Le decía Popa que estaba la cantidad de dinero enviada y la podía comprobar en Londres. En Londres hay una cantidad de dinero de Popa, una transferencia, que se puede corroborar según el hermano de Popa, Matías. Y eso tendrá que esclarecerlo la policía, la Fiscalía de París, que ha abierto una investigación ahora, el 2 de septiembre, para esclarecer los hechos acontecidos. Hostia, si localizas al Moravito ese, tío, hay que entrevistarle, ¿eh? Ese hombre tiene una historia, ¿eh? Imagínate la conversación entre Popa y el Moravito. Imagínatela. No, no, es que yo de verdad lo que está pasando en la selección últimamente es rarísimo. Son cosas muy raras y yo creo que le va a ir mal en el Mundial porque, por ejemplo, Mbappé está enfrentado al presidente de la Federación. No sé si te acuerdas, en marzo, que Mbappé no participa en un acto publicitario por el tema de los derechos de imagen, que luego le exprime al PSG, le exprime porque tenía la jartén por el mango, sabía que podía sacarle el 100% al PSG del control de sus derechos de imagen. Y también después de la Eurocopa, Mbappé fue al despacho de Noel Legrae y le dijo que estaba planteándose dejar la selección porque no le había apoyado por unos insultos racistas que había recibido. Que ya hay un condenado a dos años de cárcel por haber insultado de forma racista a Mbappé, pero él le dijo que se iba a ir de la selección porque no le había apoyado públicamente. Entonces hay problemas dentro de la selección francesa ahora mismo. Hostia, esto mola mucho, ¿eh? ¿Tú qué vas con la selección francesa en el Mundial o qué? No, bueno, a ver. Te veo ahí con la camiseta de Francia de los años de Platini, ¿no? Digo, a lo mejor… No, a ver, por temas laborales, siempre que cubres una selección pues quieres que vaya mejor, ¿no? Pero obviamente si hay una España-Francia pues prefiero que gane España. Tiene mala pinta lo de Francia por lo que me estás contando, ¿eh? Bueno, y si atendemos a los últimos campeones del mundo, desde 2006 el campeón no ha pasado de fase de grupo, si no recuerdo mal. Correcto. Claro, yo el año pasado, bueno, en el último Mundial, cuando eliminaron a Alemania, que dije, claro, le pasó primero a Francia, que había ganado el Mundial en 2002 y lo echaron en 2006. Luego le pasó a Italia, campeón del mundo en 2006 y luego en 2010. Luego le pasó a España, campeón del mundo en 2010 y le pasó en 2014. Luego en 2014 el campeón del mundo es Alemania y la echan en 2018. Y claro, yo cuando echaron a Alemania y luego ganó el Mundial Francia, digo, la maldición se va a romper con Francia. Digo, ¿por qué? Porque no me jodas. Es que Francia, aparte de tener un equipazo, es que son todos súper jóvenes. O sea, es que probablemente ganen el siguiente Mundial otra vez. Pero, hostia, por lo que me estás contando, ojo, ¿eh? Bueno, y ahora se juega, no bajará a la Liga B de Nación. O sea, en junio no ganó ni un partido. O sea, está mal. Deportivamente hablando no está bien. O sea, está perdiendo partidos, no está jugando bien. Y ahora con estos problemas internos, pues ya sabemos los precedentes que has comentado. O sea, que los campeones del mundo no van bien en la fase de grupos al siguiente Mundial. Sí, sí. El último, como nos dice Ed Rafael, el último que se ha escapado de esto ha sido Brasil, que ganó el Mundial en Corea y pasó a la fase de grupos en Alemania. Pero los europeos van cayendo todos unos detrás de otros. Pero, está muy bien esto, está muy bien. Oye, pues ojalá se cumpla, macho. Nos quitamos un... Igual te vas a quedar sin trabajo rápido en el Mundial, pero nos quitamos un rival gordo, Andrés. Gracias. Nos quitamos un rival gordo, tío. Y siempre te puedes ir a Salobreña allí con el Rubi a montar allí un tema. Joder. Bueno, bueno, macho. Y esto... O sea, porque nos acordamos de lo que pasó con lo de Mbappé y... O sea, de Mbappé, con lo de Benzema y Valbuena. Nos acordamos cómo acabó todo aquello. Esto yo lo veo incluso más grave. Toda esta movida que hay, ¿no? Y me voy más atrás. No sé si te acordás. Larios y Platini. Sí. Se acostaba Larios con la mujer de Platini y le jodió la sección francesa. Sí. Entonces, siempre ha habido problemas internos ahí. No, no. Sí, está claro. La prensa francesa dice que como se demuestre que ha hecho algo así, es obvio, no va a ir... No va a volver a jugar con la selección. No va a volver a jugar porque, claro, si se entera de Sam, de que hay un compañero de selección que está intentando lesionar a la otra, aunque sea por brujería, que no sé... Bueno, hay mucha gente que cree en la brujería. Sobre todo el mundo africano. Pues no va a volver a jugar un partido con la selección francesa, está claro. Joder, macho. Está muy bien esto. Oye, ¿y cuando acabe el Mundial va a ir de empañar o no? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que al final... Sí, sí. Bueno, rechazó al PSG porque quería entrar en la selección francesa. Dechamps siempre antes de un torneo, antes de una Eurocopa o un Mundial, ha renovado siempre y ahora no ha renovado. Entonces, damos por hecho de que si acabe... Pase lo que pase en el Mundial, salvo que gane, que lo vemos muy difícil, salvo que acabe campeón del mundo, no va a seguir en la selección francesa y lo va a coger el testigo Zinedine Zidane. Joder, está muy bien, macho. Está muy bien. Zidane, pues ya es lo que le falta a Zidane. Gana un Mundial con Francia. Tendría ya Copa Europa como jugador y como entrenador. Tendría Mundial como jugador y como entrenador. Igual la Eurocopa también, pues también ha ganado una como jugador. Esa sería la polla lo de Zidane. Estaría bien, estaría bien. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Vamos a ir partido a partido de momento, que eliminen a... A ver, para que tú tengas trabajo, que la eliminen en semif... ¿Qué grupo tiene Francia? Que no me acuerdo qué grupo es. Es Dinamarca... Ah, sí, es el mismo que el último Mundial, cambiando a Perú. Cambiando a Perú, correcto. No, 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 cambiando a Túnez. Perú perdió con Australia en la... Por eso, por eso, cambiando a Perú, quitando a Perú. Es el mismo grupo, es Australia, Dinamarca, Francia y luego hay que meter a Túnez. Correcto, correcto. Es el mismo... Un partido Túnez-Francia es un derbi, es un partido caliente porque fue colonia francesa y las relaciones internacionales nunca han sido del todo buenas. Dinamarca le puede ganar a Francia, eh. Ya le ha ganado, le ganó la Nation, vamos. Sí, sí, sí. Australia es más complicado. Australia es más complicado. Y Túnez, bueno, igual ahí con un chamán o alguna movida extra, igual pueden hacer alguna historia. Chip, Chip, él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.